Hola a todos, que tal, como estáis, oh my goodness, bienvenidos a un nuevo episodio de Life is Strange Before the Storm Bueno mijos, pues que ganas de continuar, uh, como que salir, no por dios, quiero episodios, vamos a ver, episodios continuar el 2 Nos habíamos quedado, eh, casi al principio del episodio número 2, ya sabéis que estos episodios los quiero hacer más o menos larguitos Y más o menos continuos para no perder el hilo de la historia de este, pues de este juego Sé que no todo el mundo lo ve, pero muchísimas gracias a todos los que estáis viendo esta serie La verdad es que yo me gusta mucho este juego, lo voy a seguir subiendo allá o más o menos gente, me da igual, mientras yo disfrute It's only together in the life, the love is our Que inglés tan maravilloso tengo, vamos a ver, vamos a continuar aquí Por lo dicho chicos, ahora hablando en serio, muchas gracias a todos los que estáis viendo esta serie conmigo Y estamos aquí impacientes y a ver que es lo que ocurre Así que vamos allá, porque esto promete, yo no digo nada, pero esto, esto promete y mucho Vamos a ver que es lo que ocurre Y que es lo que nos depara Vale, os habíamos quedado aquí justo cuando Se fue de casa Aquí la amiga Pues chica, es que tú eres un poco extraña Las cosas como son Buf, que mareo, chico, no veo nada, céntrate, vamos a ver Un sitio muy limpio Lipísimo Es que lo tuyo A ver si nos cambiamos de camiseta, eh También te lo digo Creo que esto lo habíamos visto Nada, creo, era al principio del episodio pasado Que decidió de repente arreglar el coche de su padre Lo veo ahí y dijo Coño Vamos a arreglar esta chatarra Vamos, a mí no se me ocurre Veo eso ahí y digo Ni lo toco Que me pega aquí de todo Pero bueno, ella es especial Sí, esto es lo que habíamos visto ya Me encanta Os lo he dicho mil veces Pero es que no lo puedo evitar La estética del juego Me encanta, es preciosa Ahí está Teníamos que buscar una batería nueva Sí ¿Tú crees? Eso es Y me habían llegado los mensajes de mamá Que ya los habíamos leído Lo de Chloe Que es un idiota Bla, bla, bla Que necesita a su hija Todo esto Que al final sí que llevaba a María Ahí se están whatsappeando Ahí, ahí Que menudo como tiene el teléfono aquí la colega, eh A lo mejor necesito a mi hija Sí, nos habíamos quedado aquí Sí Sí Vale Mi objetivo cuál es Conseguir una batería Y ponerla en la camioneta Vale Muy bien Y vamos a investigar La zona El bate No, no quiero el bate Quiero la batería ¿Dónde está? Robot de juguete A ver Sí, a mí me dan mal rollo los juguetes No estos Sino los ventriloquos Ahí lo que os digo Todos estos juguetes extraños Eh, humanizados Me dan un miedo Eh, revista guarra What the fuck ¿Qué es esto? Vamos a ver Chloe Hija ¿Qué es esto? Sí, chica Se me volto yo los ojos Dice Sí, sí, sí Es que te gustan los pechitos Bueno, está claro Es todo el mundo Aún no me quiero ir Si no vamos a ningún lado Retrasad Está claro que todo el mundo Sabe o intuye De alguna manera Eh, que Chloe Es, eh Es bollera Vale, eso lo sabe todo el mundo Es lesbiana No lo ha dicho ella claramente Pero bueno, está claro Tío Luces de navidad Ah, qué guay Yo tengo unas ganas De que llegue navidad Y decorar mi casa nueva De navidad Que ganas tengo Yo creo que es uno de los años Que más ganas tengo De que llegue navidad Porque luego A mí la navidad Solo me gusta por la comida Os lo he dicho 400.000 veces a vosotros Está perfecta Yo que tú me la llevaba A ver Me estoy viendo Llegando por aquí atrás Porque Que no, no Vamos, Cansina Vámonos Qué pesada es Chica Regresa Regresa Ahí Madre mía Qué animación Más lenta Joder A ver Entre tanta mierda Abrir Venga Abre Tiene que haber una batería No me jodas Mírala Estoy viendo ya Mírala Esa es No vale ¿Tú qué sabes? ¿Tan lista eres? Vamos No es que sea ingeniero Tampoco ¿Sabes? Pero Cables No quiero cables Calavera pintada Mirar Lo hizo ella Eso No me acuerdo Tengo memoria Selectiva Yo ya lo siento Una cámara Creo que esta ya También la vimos Lo de Max Sí, sí, sí Me acuerdo de esto También Mijos Sí, hija Sí Tú no sabes Lo que te espera No lo sabes Pues hemos dado Toda la vuelta Y no hemos encontrado Nada ¿Qué te parece? Bueno A lo mejor Los coches Coche de papá Ah, no Este es el coche De papá Ah, no es el de su padre Este es otro Oh my goodness Es verdad El de su padre Quedó bastante regular No No voy a ir Por ahí Pasó Quedó bastante Regular Después del accidente Eh Este a lo mejor Tiene No Pues me voy a ir Más para allá Vamos a investigar La otra zona De la mierda Esta El vertedero Caja de zapatos Abrir Oh, a ver What the fuck Coger ¿Qué es? Es un muñequillo De estos Estras Y se lo guarda Oh my god Oh my god Yo no me guardaba basura Pero bueno Yo no soy Chloe Tampoco Cabeza de maniquí Que da todo el mal rollo Perfecto No es spooky Ni nada Si esto es cuando se cabreó Que empezó a dar O sea Con el bate A todo A todas las cosas Bus escolar Mirad Creo que nunca No voy a ir Una de estas De nuevo Eso es Muy Increíble Cartel Cartel A ver Joder pues Toalla de playa Claro Ajá Como si las toallas No sirvieran para nada más Que para playa La voy a llevar a un parque Y ponerle a sentarte El césped Yo lo uso para eso También Aparte Para playa Para secarme Coño A ver No encuentro una batería Me tiene hasta las narices Jeringa WTF Claro No Este si Este va a valer Vaya No se puede abrir Que típico Palanca Palanca Que no Que no Tirar Claro Es un coche moderno Chica Tiene que tener batería Patine Maravilloso 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 Si la verdad es que el coche está bastante decente Porque no reglas este En vez del otro Que está hecho de mierda Pregunto Vale pues ya tenemos la batería Y el muñecajo Es extraño Que no se para que lo vamos a querer Pero bueno Wow Que buga de mierda Para un camello Yo pensaba que el crimen Daba más pasta Ah es un camello Es un camello Es un Una Furganetilla Requisada A un camello Bueno Que se la han Embargado Básicamente Esto que es Salvamantel No queremos un salvamantel Lleno de mierda Voy a echar Oh una lavadora Maravillosa Voy a echar un vistacillo A ver que es lo que hay Que es eso El típico Felpudo De welcome De bienvenido Estupendo Yo tengo el de El de Ikea El de bienvenido De republica independiente De mi casa Muy típico también Pero bueno Es el que tengo yo Se me antojo Que quieres que te diga Venga vamos allá Eh Cabeza de maniquí Vamos a ponerle Aquí en el coche nuevo Bueno en el nuevo Ya sabéis Batería Hombre Igual Igual Digo eh Solo Necesitamos Arreglar un poquito Más de historias No solo Cambiar la batería Se me ocurre No soy técnico Ostias No soy técnico Ni nada de eso Pero Yo me imagino A ver Chloe Hija Apañado Claro Y ahora funciona Típico Claro Lo tienes ahí a mano Uy Échale agua A lo mejor no tiene agua Lo necesita el compresor Y esas cosas ¿Claro? Chica No eres mecánica Un lavado de cara Me ha enviado Un mensaje Clep Rice ¿No soy una mierda? Para nada Pues Mi madre Cree que si No me veo capaz De volver a casa Esta noche Dice ¿Sigues ahí? Voy a pillar algo A casa Nos vemos luego En el desguace Nos vemos en nada Más te vale Muy bien O sea que va a venir ahora La Chloe Suelo oxidado Hostia Lo puedes Lo puedes tapar Con el felpudo Se me ocurre ¿Qué es eso tío? Asiento roto Ah vale Salpicadero Salpicadero Ah Pon el muñeco Claro Es el típico que mueve la cabeza ¿Sabes? Es el que te digo Si Ah Me parto Mírale ¿Qué es eso? Una bombilla Bueno 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 La de cosas que necesitamos Para arreglar el coche Portalámparas Salir Suelo oxidado Venga va Pues salimos Y vamos a buscar Todas estas cosas nuevas ¿Vale? Venga va Bueno Tío 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 Bueno Pues yo no he visto Gran cosa por aquí También te lo digo No es que haya visto Hay un montón de mierda Que puede que tengamos Cosas nuevas Para buscar Pero vamos Yo que soy muy chino farmer Por seguro que encuentro Algo super mega guay Eh Mirar No I can't Bueno A lo mejor Había algo por ahí chica No va para tanto Vamos a mirar Entre tanta mierda Barco Subir Coño A lo mejor hay cosas arriba Antes no me salía De subir eh Venga Esto te pasa por fumar Eh No fuméis Mijos No lo hagáis nunca Voy a colocar el palé Super típico Claro Hay un palé al lado Justo para poder cogerlo Y colocarlo para subir Claro que sí Por supuesto Venga anda Que no pesa tanto un palé No me fastidies Subir Venga Ahora se pega una hostia Terrible Sobre la cabeza ahí Esto es un poco torpe Chloe No es por nada Mira que yo no soy aquí El más ágil del mundo Pero vamos Qué pasa Otro incendio No jodas Lo veis Más incendios Esta vez no ha sido tu culpa Pintada Enterramiento Tesoro enterrado Tesoro enterrado Que sí Haz un mapa del tesoro Que eso mola Logro desbloqueado Pirata radical No lo veis Pero yo os lo digo Que se me ha desbloqueado un logro A ver Qué guay Oye El incendio ese Me tiene un poco Desconcertado Es enorme El pedazo de incendio Wow Qué cosa más Extraña de la vida Hay que matar tanto A ver No hay Botón izquierdo Para bajar No, no No quiero bajar Quiero subir A lo mejor hay una bombilla Dentro No se te ocurre mirar Porque yo Yo lo haría Vamos No sé Vosotros Mijos Oh my goodness Oh my goodness El incendio ese ¿Por qué se habrá Provocado? ¿Ah, que todavía está activo? No me lo puedo creer No me puedo creer La verdad es que Me encanta El juego mola Me encanta como dibujan Este juego Es que es increíble La brisa ¿Lo veis? Todo lo que se mueve Es una Un pasote Vaya Un pasote A ver si encuentro Algo por aquí Venga Cabina Subir No hay nada Tío No hay nada Es como un montón de mierda Pues vámonos Para abajo Y vamos a seguir Investigando Robot de juguete Eh, coger A la bombilla Soy un mago Venga va Vamos por aquí Radio Claro Vamos a coger la radio Encender Encender ¿Se puede? Musicote Vale Bandera pirata Viene perfecta Cógela, cógela Y la pones en el asiento Claro Llena mierda No sé si que es peor Sentarte en ese asiento Podrido O en esa bandera Ahí está La bandera Ya solo nos queda Para tapar Para tapar Mirar Mirar Póster Ah, a ver Ah, este Ya hemos visto Eh, había por ahí El felpudo El felpudo ¿Dónde estaba? Para tapar Bueno, a mí se me ocurre Yo usaría eso Para tapar ¿No? Para tapar eso A ver Estaba por el otro lado Creo Espérate Voy a irme para allá Y voy a buscar Lo del felpudo Para tapar el suelo roto ¿Sabéis lo que os digo? Bueno, yo Yo Lo usaría para eso Pero bueno Igual ella no A ver Vamos a ver Donde estaba Porque Que vuelva la cañoneta Que sí, pesada Que te esperes Que voy a buscar El felpudo, tío Que no me acuerdo Donde estaba Es que tengo una memoria Bastante intensa Yo Toalla de playa No Bombilla Otra bombilla Pero bueno Ya he cogido un azul Y esa roja Me gusta más la azul Me gusta más la azul Me gusta más la azul Creo que había Esas dos posibilidades La jeringa No El felpudo Estaba más para allá Yo creo O el salvamantel O a lo mejor Que esas otras Solo puede llevar dos Ahí está el felpudo Coger ¡Oh! Maravilloso Soy un mago Que bien Costa para ese Peligrosísimo Boquete del suelo Vale Ya lo tengo todo Papi Vámonos 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 Se me olvida Que tengo esta tecla Para correr Que genial Todo A ver ¿Dónde estaba aquí? Venga Eh Puerta Vamos a entrar Y vamos a colocarlo todo Venga va Sube Eh Arreglar Tú túmbate ahí En toda la mierda Es poco escrupulosa Aquí la amiga Pero bueno Para que te traigas Tu pibita Rachel Eh Y le hagas Cositas lindas Aquí En tu nueva En tu nueva Furgoneta Bueno O lo que Dios quiera Que sea esto Muy bien Arreglado Limpísimo Ah mira Ha puesto tape Y todo Maravilloso Y vamos a poner ahí Una Eh Una bombillita Claro que sí Todo arreglado Que no arranca Que ya la has probado Imaginas que arranca ¿Sabes conducir? Yo me pregunto ¿Sabes? Te llaman Maja A ver ¿Quién nos llama? ¿No? Price Es Frank Oh Hey Frank ¿Qué pasa? Yeah Just checking in To see how you're doing ¿Verdad? No Escucha Tenemos un negocio Para discutir ¿Dónde podemos encontrar? ¿Qué pasa? Oh Como ¿Drogas? Price Estoy en el jardín En el jardín En el norte de la ciudad En el jardín En el jardín Eso es genial Estás ahí Te veré Te veré Ok Aunque ya vimos que Vas a deshacerte el móvil ¿Va todo bien? Uy Frank Bueno Lo que os decía Ya vimos que en el primer juego Era Era más o menos decente Era una persona Se dedicaba a lo que se dedicaba Pero yo que sé Era un tío de la puta madre Pero Que cosa más rarita Luz interior Encender Como mola Pintada Oh Pinta Pinta Es una maga De la pintura Illuminati El ojo que todo lo ve Illuminati Confirme Mirar Tocar el claxon Funciona Si funciona Muñeco cantante A ver Muñeco cantante Menear Me parto La guantera A ver que hay Un gorro Un gorro Oh my goodness Póntelo No me digas que ese es el gorro Que lleva En el primer En el primer juego No me acuerdo realmente Si es ese o no Pero cuando se tinta El pelo de azul La gran pregunta Fumar No fumes No fumes Machura18 Ella En su coche nuevo Que malota eres Chloe Y el incendio ahí A topísimo Que pasa Que no la apaga nadie O que Yo no se Vamos El musicote De estos juegos Son maravillosos La verdad Que me encanta Es una cosa Increíble Pero bueno A ver Que es lo que ocurre Ahora Porque me tiene Bastante intrigado El tema de Frank Y Rachel Que no sé Que no sé por qué No ha venido Se está durmiendo Topísimo Tienes el cigarro En la mano No te duermas Que la vas a liar Parda Querida Se ha dormido Estupendo Claro que sí Luego pasa lo que pasa Madre mía Chica Madre mía A ver Que es lo que nos depara Aquí ahora Este acontecimiento Coño Se está moviendo Ah no Es un sueño Habéis visto El ojo illuminati Está a tope Es un sueño seguro Que cojones Esta tía cuando sueña Se monta unas movidas Que dices Pero me explicas Pero bueno Chloe y sus movidas De sueños Extraños No sé si es que El incendio Ha llegado hasta aquí O qué es lo que pasa ¿Quién es ese? Su padre Sueña con su padre Tiene un traumita No es creepy Ni nada Hablar ¿Qué cosa más extraña? ¿Estás tratando de decirme algo? ¿Qué te levantes? Que igual estás ardiendo No sé Se me ocurre ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo? ¿Qué mal rollo? No puedo hacer nada No puedo levantar Ni nada ¿Qué? ¿Qué? Ah, coño Una nubecita Asar Claro Súper típico ¿Habéis probado alguna vez Las nubes asadas estas? A mí no me No me gustan Está a tope asqueroso A mí Asame Un perrito caliente Una salchicha alemana Algo de eso Pero una nube De estas asquerosas No Déjate Una imagen un poco extraña Ahora es que el fuego Es hipnotizante ¿Ves? ¿Ves? Es que le está diciendo Que claro Creo que está ardiendo Ella En la realidad Bueno, ella Contorno El fuego blinda Justo como la oscuridad Pero la oscuridad Se blinda con la absencia Con la perdida ¿Qué es el fuego blinda? La belleza Deja la drogas Chloe Porque esto vamos Ya te digo ¿Qué es el fuego blinda? El fuego blinda El fuego blinda Queda toda la belleza Para sí Eso es por eso Tienes que ser cuidado ¿Cuidado de qué? ¿Perdona? De estar ardiendo ¿Qué? ¿Hola? Un puto mal rollo Te digo que estaba ardiendo Vas a verlo Vas a verlo Madre mía Su padre le advierte En sueños De que tenga cuidado Ah, pues no Se le ha consumido El cigarro Ahí en la mano Pero no ¿Ves? ¿Se lo estaba yo diciendo? O sea, es que Claro Me gusta ¿Dónde va con la maleta? ¿Me explicas? Me gusta su pendiente Vale un montón Súper sexy Pasando la mano ¿Sabes? Me parto Me parto con la peña El ojo que todo lo vi Fuga Fuara ¿Como para que nos corren? Oh, supongo que no pensaba de eso de esa manera. ¿Estás sacados? Pensaba que estuvisteis todo el día a Arcadia Bay la noche. Yo todavía estoy, supongo. ¿Te supongo? No es tan fácil. Este truco nunca empezó y... No tenemos dinero. Podemos entender todo eso. No tengo la duda. Además, no hay descanso. Ajá. Y no Blackwell. ¡Claro! Esa reunión de Wells. Me siento muy desculpa. ¿Puedo creer que en realidad te expulcó? ¿Por qué no? No hay razón para prolongar lo inevitable. Es definitivamente la perdida de Blackwell. Estas cubriendo por mí fue increíble. No sé cómo te agradecer. Lo que sea. Lo que sea. Tienes que cubrir a mí también. Tienes que cubrir a mí también. Tienes que cubrir. Supongo que sabemos quién es el mejor mentira. O quizás mi mentira era el que quería creer. Al menos Wells no tiene idea de lo que realmente pasó con nosotros la noche. La mierda fue... ...bien parada. Claro, es que siguen... ...bien parada. No. 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 Oh my god. Chica al revés Bueno, doctor David Hay este dildo con un moustache Que ha estado dateando a mi mamá y ahora piensa Que está moviendo con nosotros ¿Cómo voy a dejarlo? Hmm Esa es una difícil No sé si hay algo que puedes hacer ¿Y por qué estoy hablando con vosotros? Solo porque no puedes dejarlo No significa que no te luchas La resistencia empieza ahora Bien Vas a necesitar un nuevo nombre para marcar a tu enemigo ¿Qué tienes? Capullastro es la hostia, tío Venga, este He's a stepdouche Because he's inserting himself where he doesn't belong Also He's a douche Poetic May I also suggest What the fuck What? My step ladder Because He climbs on your mom What? What? And pretty soon They'll be stepping down the aisle What the fuck What the hell kind of therapist are you? What the fuck It's called shock therapy Highly controversial They talk That was actually somewhat therapeutic Thank you It's always a pleasure delving into the mind of Chloe Price And now it's your turn Tell me all about what it's like being daughter of Arcadia Bay's most famous scumbag It sucks Too blunt? Sorry I do that sometimes Nah I'm just I don't know Uy Oh Diosito lindo Can we talk about something else? Aquí veo rollo bollo Of course Rollo bollo Of course Wells El incendio En la camioneta Le incendio Hey Chances are Pretty soon This entire town Will be burnt To a smoldering pile of ashes So You know Things are really looking up for us From what I've tasted of desire I hold with those who favor fire Que bonito Una escena preciosa Rollo bollo Do you think There's a point When you've been acting so much That you don't even have your own personality anymore You're just Whatever you think Other people want you to be I think you have a personality I wasn't talking about me My dad doesn't really exist You saw him in Wells' office The whole thing is a performance And now I'm starting to feel like Everything in my life is bullshit No lo descartes, querida But he's still my dad How can I make sure I don't end up like him You couldn't be like him Even if you wanted to You're too awesome The fact that you believe that Makes me feel better Ah, que bonito Shit, it's time for the play As if my life didn't have enough drama in it Good luck You know you're never supposed to tell an actor good luck before a show No, it's bad luck How is telling someone good luck bad luck You're supposed to say Break a leg That's dumb Hey, I was thinking that after the show Maybe we could go do something Just you and me Something criminal Criminally fun I'm in Te lo digo yo Aquí hay Te lo digo El que? Ah, el La esta que me ha traído La mochila Ahí tengo curiosidad A ver que hay ahí Ahora hay un fajo de billetes ahí a rebosar ¿Qué haces loca? Bueno, sea como fuera Porque se ha guardado ahí el jueguito Vamos a dejar por aquí este episodio de Life is Strange Que ha sido suficiente, mijos Y que ganas de continuar Porque me he quedado intrigado Saber que hay en esa mochila Y que es lo que va a pasar a partir de ahora Así que nada Espero que os haya gustado un montonazo Nos vemos en el próximo episodio Ya os dije que iban a ser Muy de seguidos Para no perder el hilo Así que si es así Dejadme un buen like Un comentario Si no estáis suscritos Me va a hacerlo Porque me hace muy muy feliz Y nos vemos en la próxima Chao Mua